Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Tráiganme el agüita que dejé allá en la silla, por favor. Gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Vengan a la lectora, una a la derecha y otra a la izquierda, por favor. Ya, las dos, una a una. Estamos en Guatemala, estoy muy contento de estar con usted. Disculpen lo del incienso, pero ya no tengo casi voz y el humo, me quita la voz. Yo hace cinco o seis años sufrí un accidente en la casa, se quemó y de ese momento me ha afectado el humo. Y ahorita he estado predicando, mucho predicando, entonces estaba el incienso, le dije al monaguillo, váyase, váyase, porque me deja sin voz y yo quiero predicar. Vamos a compartir el evangelio de hoy, vamos a buscarlo. San Marcos, capítulo 9, versículo 38. Si tiene un poquito más de volumen este, este me le pone, por favor. Si no, no hay problema. Marcos, capítulo 9, versículo 38. Vamos a meditar este evangelio. Escuchen bien. Con esta cita bíblica, los mismos católicos se ponen bravos con el Padre Marcos, que le hablan los protestantes. Los mismos católicos dicen, ¿por qué si la Biblia dice que había uno que estaba predicando en el nombre de Cristo? Ajá, les decía, que con esta cita bíblica la gente dice, la gente dice, ¿por qué si Jesús dijo que había uno expulsando, predicando en el nombre de Cristo? Había uno que estaba llevando la palabra, estaba expulsando al demonio. Y dijeron al apóstol, le dijo Juan, se lo prohibimos. Le dijimos que no, no estamos de acuerdo. Y Jesús le dijo, no, no se lo prohíban. Déjenlo quieto. ¿Para qué le prohíben a una persona que hable de mí? Entonces dicen los católicos, ¿ve? ¿Por qué usted le dice a los protestantes que no predique? ¿Ve? ¿Por qué le dice a los evangélicos que no lleven la palabra? ¿Ve? ¿Por qué dice que no la escuchemos? Si el mismo Jesús dijo, que si hay alguno que está expulsando demonios, si hay alguno que está predicando en nombre de Cristo, hay que déjalo quieto. ¿Y usted por qué no lo deja quieto? ¿Por qué se mete con él? ¿Por qué lo critica? ¿Por qué habla? ¿Por qué comenta? Y entonces dice el católico, nah, guay, así es verdad. Al padre Marco le gusta es pelear, al padre Marco le gusta es hablar y la Biblia dice que hay que dejarlo quieto. Error, error, error. La Biblia dice, si no está en contra de nosotros, déjenlo quieto. Si no está en contra, y ustedes lo van a escuchar, si está predicando, si está evangelizando, llevando la palabra y está predicando lo que Dios quiere, la doctrina de Cristo, déjenlo quieto. Pero si está en contra, a ver, ¿los protestantes están en contra o a favor? No dicen, ustedes los católicos son idólatras porque tienen imágenes, no, no lo dicen. Ustedes los católicos tienen la gran ramera, la Babilonia, la prostituta, no lo dicen. El papa es la bestia, no lo dicen. Ustedes los católicos se confiesan, ¿y para qué se confiesan? Si la Biblia dice que eso es estar a favor o estar en contra. Ay, padre. Y entonces Jesús dice, si no está en contra, déjenlo quieto. Pero si está en contra, ¿cómo yo me voy a callar? ¿Cómo yo le voy a decir, hagan lo que quieran, digan lo que quieran, viva como que no, señor, ahí donde el padre dice, un momentico, un momentico, usted está equivocado. La Biblia también dice, ¿se acuerdan de Jesús, en las tentaciones de Jesús, se acuerdan? Antes de comenzar, Mateo capítulo 4, versículo 4, ahorita comenzamos con el Evangelio. Miren, miren cómo Jesús se enfrentó al diablo. Cuando Jesús, en la segunda tentación, enfrenta al diablo, no lo enfrenta diciéndole, ay, Satanás, usted tiene razón. No, cuando Jesús se enfrenta al diablo, le va a decir, y ponga en pila lo que tiene en la Biblia por aquí, porque lo va a poner en micrófono. A ver, doña, ¿lo encontró? Mateo 4, 4, oigan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el diablo se dio cuenta que Jesús sabía de Escritura, siga, miren. Después, el diablo lo llevó. Segunda tentación. El diablo, miren la astucia del diablo, escuchen. Después, el diablo lo llevó a la Ciudad Santa. ¿Lo llevó a dónde? A la Ciudad Santa. Es decir, a lo sagrado, a lo religioso, a lo santo, a las cosas espirituales. Oigan. Y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo. ¿Dónde lo puso? En la muralla del templo, en la más alta. En la iglesia, en el templo. Y miren la tentación del diablo. Y le dijo. ¿Qué le dijo? Miren que el diablo también sabe de Biblia. Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Pues la Escritura dice. Repite esa partecita. ¿Qué dijo el diablo? Pues. Pues. Pues la Escritura dice. ¿Qué le dijo el diablo a Jesús? Pues la Escritura dice. Igual que los protestantes, ¿no? Dice la Biblia. Dice la Escritura. Jeremías 17, 5. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Dice la Escritura. Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tenás otro Dios fuera de mí. Dice la Escritura en el Salmo 115, versículo 4. Tienen ojos para ver y no ven. Oídos para oír y no escuchan. Boca para hablar y no hablan. Pies para caminar y no caminan. Y ustedes los católicos tienen imágenes. ¿No es así que predican? Dice la Escritura. Gálatas 3, 13. Maldito la cruz. Aunque no lo dice, pero ellos lo inventan. Dice la Escritura. Cuando ustedes oren, no repitan mucho. Mateo capítulo 6, versículo 9. Como hacen los católicos. Dice la Escritura. Marcos capítulo 6, versículo 3. Que Jesús tuvo más hermanos. Santiago, Juan, José y Judas son hermanos de Jesús. Marcos 3, 31. Dice la Escritura. Llega su madre y sus hermanos. ¿No predican así? Igual que el diablo. Dice la Escritura. El diablo también sabe de Biblia. Pero escuchen. Yo lo que quiero que vean es la respuesta que da Jesús. Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Cuando el diablo, cuando el diablo supo que Jesús sabía de Escritura, le dijo, pues la Escritura dice, tírate, que Dios dará orden a sus ángeles para que te guarden en sus pasos y tu pie no tropieza. Y Jesús le dijo, no, guarazata, no, tú sí sabes, tú sí sabes. El diablo sí sabe, de verdad, sabe de Biblia. Me le quedo callado y no le respondo nada. No. Versículo 7. Ahí donde vamos. ¿Lo tiene? Versículo 7. Miren, escuchen. Escuchen lo que dice la palabra. No juzgues y no serás juzgado. No, estamos leyendo Mateo capítulo 4, versículo 7. Jesús replicó. Miren la respuesta de Jesús, óiganla. Dice también la Escritura. ¿Qué fue lo que respondió Jesús? No tendrá. De nuevo. Jesús le dijo. Jesús replicó. Dice también la Escritura. Repita ese pedacito. Jesús replicó. Jesús replicó. Dice también la Escritura. Cuando el diablo lo atacó con Biblia, con palabra de Dios, ¿cómo le respondió Jesús? Con Biblia, con Escritura. Entonces, es el mismo ataque de los protestantes para los católicos. Cuando venga un protestante y le diga a usted, ustedes los católicos creen que María es virgen y María tuvo más hijos, usted le tiene que decir. También dice la Escritura, Mateo capítulo 1, versículo 23, la virgen concebirá y dará luz un solo hijo. Eso es mentira del diablo. La Escritura también dice en Lucas 1, 35, que el santo que iba a nacer de María era uno, no varios. Mentiroso, fariseo. Que nosotros debemos que cobrar el diezmo. Un momentico. La Escritura también dice en Deuteronomio 26, 12, que el diezmo era para viuda, huérfano y sacerdote y se cobraba cada tres años. Y ustedes lo cobran cada mes. Mentiroso. Pero cuando usted le responde así, son delicaditos y se ponen bravos y se ofenden. Vamos a ver el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy nos va a enseñar a nosotros, el Evangelio de este día, Mateo, Marcos capítulo 9, versículo 38, nos va a enseñar, no es que no podamos responder, que cuando alguien esté hablando en contra de Cristo, sí podemos hacerlo. Presten atención y paren la oreja, oído al tambor y paren la oreja, escuchen. Juan le dijo, maestro, vimos a uno expulsar, expulsaba demonio en tu nombre. Dice Juan, mire Jesús, mire Jesús, venga para echarle el cuento. Allí, allí en la esquina, había uno que estaba corriendo al diablo, expulsando al demonio y utilizaba el nombre suyo, ¿cómo la ven? Yo nunca lo había visto, yo no sé de dónde salió. Miren que eso de que la gente agarre la Biblia y se ponga a predicar, de que la gente se ponga a evangelizar, eso está de hace mucho tiempo. Eso no es de ahorita, apriétame la tapa, haga favor. Eso de que la gente, gracias, de que la gente se ponga a llevar la palabra, eso no es de ahorita. Que utilicen el nombre de Jesús, eso no es de ahorita, eso es de siempre. Entonces le dice Juan, mire Señor, y como lo vimos expulsando demonios en tu nombre. Tratamos de impedírselo. Le dijimos, no Señor, usted no se ponga a expulsar demonios en nombre de Cristo, como se le ocurre, se lo tratamos de impedir. ¿Por qué? Porque no nos sigue. Porque no anda con nosotros. Primera vez que lo veo y que en el nombre de Jesús expulsando demonios. Oh, nosotros le dijimos, no. Entonces, esta cita bíblica la toman los católicos ahora porque los protestantes se la enseñan. Y Jesús regañó a Juan y le dijo, no se lo prohíban. Y cuando usted ve a un protestante por ahí, no le diga nada, quede callado. Y cuando usted mire a alguien haciendo un milagro con nombre de Cristo y no sea católico, no le diga nada, quede callado. Un momentico, un momentico, vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia? No se lo impidan aquel que haga un milagro en mi nombre. Aquel que haga un milagro en mi nombre, oído al tambor, ojo pelado. No puede luego hablar mal de mí. Ah, ahí está. Aquella persona que haga un milagro en el nombre de Cristo, no puede hablar mal de mí. A ese no hay que prohibírselo, por eso le decía, díganmelo ustedes. ¿Los protestantes hacen milagro en el nombre de Cristo? Puede ser que sí. ¿Hablan mal de Cristo? Jesús dijo, vamos a verlo, vamos a verlo. Miren, Jesús dijo, ahí pongan una y una. En el Evangelio de San Mateo capítulo 26, versículo 26. Usted busque una y usted busque otra. Jesús dijo en Mateo capítulo 26, versículo 26. Instituye la sagrada Eucaristía. Y en el Mateo, en Lucas capítulo 22, versículo 19. Dice que esa Eucaristía hay que hacerla en el nombre de Cristo. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46. Dice que los apóstoles lo hacían, la Eucaristía. Y dígame usted, ¿qué dicen los protestantes de la sagrada Eucaristía? Que la coman, que es el cuerpo de Cristo, hablan igual que Cristo o hablan en contra. Y se lo voy a mostrar. Y varias demostraciones para que usted pueda tener claro. Oído al tambor y par en la oreja. Mateo 26, 26. Mientras comían, Jesús tomó pan. Jesús tomó pan. Pronunció la bendición, la partió y lo dio a sus discípulos diciendo. ¿Qué dijo? Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Ah, Jesús dijo que ese pan partido era su cuerpo. Pregúntale a un protestante a ver si la obra de teatro que hacen es el cuerpo de Cristo. Dicen, no, eso simboliza el cuerpo de Cristo. Pero no es el cuerpo de Cristo. Si Jesús agarró pan y dijo, esto es mi cuerpo, y después. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo. Jesús agarró la copa llena de vino y la dio y le dijo, tomen, beban, esta es mi sangre. Si esa es la sangre de Cristo para la iglesia, para nosotros, ¿por qué los protestantes no creen en la Eucaristía? Porque dicen que la Eucaristía no es Dios. Ahora miren la orden que Jesús dice, tienen que hacerlo siempre. Y ahorita Hechos capítulo 2, versículo 46, los discípulos de Cristo lo hacían. Por eso hacemos la misa. Lucas 22, 19. Tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo. ¿Qué le dijo? Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Ahí viene la orden, escuche. Le dijo a los apóstoles que tenían que hacerlo siempre. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué le dijo? Hagan esto en memoria mía. Eso es lo que se llama orden sacerdotal, la orden de Cristo. Háganlo. Primera de Corintios 11, 23. Pablo haciéndolo. Vamos a ver a los apóstoles partiendo el pan, que es una orden de Cristo. ¿Por qué los protestantes hablan mal de Cristo y no le hacen caso al decir que la Eucaristía es un mero símbolo y la Eucaristía no es el cuerpo de Cristo? Cuando Cristo dijo, háganlo, oigan. Hecho capítulo 2, versículo 42, primero. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Iban a la enseñanza de los apóstoles asiduos, continuos. A la convivencia fraterna. A la convivencia fraterna. Paren la oreja o oídos al tambor. A la fracción del pan. ¿A la qué? Fracción del pan. Eso es lo que llamamos en la iglesia Eucaristía. Cuando se parte el pan. Era nacido. ¿Cada cuánto lo hacían? Versículo 46. Todos los días se reunían. ¿Cada cuánto lo hacían? Todos los días. Miren lo que hacían todos los días. Se reunían. En el templo. En el templo. Los cristianos primitivos iban al templo. Tristes, dormidos, acongojados, molestos. Así como los músicos de ayer que se quedaron dormidos y por ahí los están criticando en las redes sociales. Yo predicando y atrás mío dormidos los músicos. Ah, sin vergüenza. Miren el video para que... Después no digan, ay, padre, es que eso... No, miren el video. Y hasta me llamaron para decirme, padre, ¿qué hacían los músicos dormidos? Estos no. Otros. Con entusiasmo. Y los músicos de ayer dormidos. Entiendo el cansancio. Pero aléjense de las cámaras, por lo menos, ¿no es que lo están grabando? Con entusiasmo iban al templo. Todos los días. Partían el pan. Todos los días. Partían el pan. Nosotros los católicos partimos el pan todos los días. En todas partes del mundo hay misa todos los días. En la iglesia hay misa todos los días y se parte el pan. Y si usted no tiene misa, busque por YouTube. Misa de hoy, padre Marco Calvi, ahí está la misa todos los días. ¿Por qué si Jesús dejó la Eucaristía para alimento del alma? Y lo va a decir Juan 6, 54. Miren cómo lo dice Primera de Corintios 11, 23. Donde San Pablo dice, yo recibí del Señor la Eucaristía. Escuchen. Porque yo recibí del Señor lo que les transmití. Que el Señor, la noche que era entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y dijo. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo. Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Ah, el Señor Jesús nos dejó una instrucción. Que agarraran el pan, que agarraran el vino, lo consagraran. Y ese era el cuerpo y la sangre. ¿Por qué los católicos lo hacemos y los protestantes nos critican? ¿Usted ha visto a los protestantes en misa? En la Eucaristía. Están en contra de la Eucaristía. Entonces Jesús dijo. Nadie puede expulsar un demonio y ponerse en contra de mí. Puede ser que los protestantes expulsen los demonios. Puede ser. Porque diablo no expulsa a diablo. Pero puede ser que expulsen a los demonios. Pero no están en contra de Jesucristo. No están en contra de la Eucaristía. No hablan peste de la Eucaristía. ¿Qué discípulos son? Entonces Jesús dijo. Aquel que expulsa un demonio y no habla en contra de mí, no se lo prohíban. Lo contrario es. Si están expulsando demonios y hablando de mí, pues tenemos que decirle un momentico, un momentico. Así no son las cosas. ¿Para qué la Eucaristía y que los protestantes lo escuchen porque no creen? Juan 6.54. Escuchen. El que come mi carne y bebe mi sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre. Vive de vida eterna. Vive de vida eterna. Y después de comulgar, ¿qué pasa? Y yo lo resucitaré el último día. Tendrá resurrección. ¿Ustedes creen que el diablo quiere que nosotros resucitemos con Cristo? ¿El diablo está muy feliz porque se le da el alimento del cielo a la gente para que reciba el cuerpo de Cristo? No. Y entonces manda a los protestantes decir. La Eucaristía es el diablo. Eso es una adoración. Eso es mentira. Eso es mero símbolo. Es una galleta. Eso no sirve para nada. Y el católico dice. Nah, guará. Tú sí sabes. Tú sí sabes. Tú sí sabes. Tonto. Te están engañando. Quitando la fe. Están predicando en contra de Cristo. Y usted todavía no se ha dado cuenta. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Se lo estoy mostrando con capítulos y con versículos. Para que todos aprendamos. Llega Juan y le digo. Señor. Había uno allá. Predicando. Expulsando demonios. Nosotros se lo impedimos. Y Jesús le dijo. No se lo impida. Porque si hacen un milagro. No puede estar en contra de mí. Y Jesús dejando los sacramentos y los protestantes en contra de los sacramentos. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Así estamos. Así estamos. Por ejemplo. Que no están en contra de nosotros. ¿Qué dicen los protestantes? Isaías capítulo 7 versículo 14. Mateo capítulo 1 versículo 23. ¿Qué dicen los protestantes de la Virgen María? La Madre de Cristo. Que María tuvo más. Que María tuvo más. Hijos. Eso es un engaño. Pero lo repiten tan cierto. Y los católicos le están creyendo. Miren. Había una profecía que decía. En Isaías 7 versículo 14. En Isaías 7 versículo 14. Que se cumple en Mateo 1 versículo 23. Y la profecía decía. Que una mujer. Iba a quedar embarazada. Sin intervención de hombre. Y esa mujer. Iba a dar a luz. Un hijo. Y ese hijo. Iba a ser llamado. El Mesías. La profecía decía. Que María. O la mujer. Que iba a ser la madre del Mesías. Tendría un solo. Hijo. Cuando un protestante dice. María tuvo más hijos. Entonces. En ella no se cumple la profecía. Porque la profecía decía. Cuando una mujer. Queda embarazada. Sin intervención de hombre. Y dé a luz. Y siga siendo virgen. Un hijo. Esa es la mujer. Entonces los protestantes. Creen que María. Quedó embarazada. Por ahora el Espíritu Santo. No creen que María. Es virgen después del parto. Y mucho menos creen. Que María. No tuvo más hijos. Entonces. Ellos niegan que Jesús. Es el Mesías. Escuchen la profecía. Para que vean. Isaías. Capítulo 7. Versículo 14. Por eso el Señor mismo. Les dará una señal. Dios le dará. Una señal. ¿Cuál es la señal? Miren. 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 La joven está embarazada. La joven está embarazada. Ningún hombre la embarazó. La joven quedará embarazada. Y dará a luz. Un hijo. Ah. Despacio. Despacio. No me empuje. Porque esto está largo. La joven está embarazada. Y ella que quedó embarazada. Va a dar a luz. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? Un hijo. ¿Cuántos hijos? Un hijo. A ver. Si la profecía dice que la profecía dice que la joven se cumplió en la Virgen María. Si la profecía dice que la Virgen María iba a tener un hijo. Y ese hijo se iba a llamar al Mesías y se cumplió en la Virgen María y en Jesucristo que nació. ¿Por qué los protestantes dicen María tuvo más hijos? Si la Biblia aclara que cuando una mujer joven quede embarazada sin intervención de hombre. Es una señal de Dios. Y dé a luz un hijo sin intervención de hombre. Naca su niño. Iba a tener uno solo. ¿Por qué andan diciendo que esa mujer tuvo más hijos? Porque están en contra de nosotros. Ahora miren la profecía que cumplía en Mateo 1.23. Lucas 1.35. La Virgen concebirá. Aquí dice la joven. Esta es otra traducción. La Virgen concebirá. Y dará a luz un hijo. Y dará a luz. ¿Cuántos hijos iba a tener María? Un hijo. Que se enteren los protestantes. Mateo 1.23. ¿Cuántos hijos iba a tener la Virgen María? Un hijo. Según ellos. ¿Cuántos hijos tuvo la Virgen María? Muchos. Entonces Jesús en el Evangelio de hoy de San Marco 9.38 dice. Nadie expulsa un demonio en mi nombre. Y después viene a hablar mal de mí. Los protestantes pueden expulsar demonios y hacer milagros y lo que sea. Pero hablan mal de Cristo al decir que su madre tuvo más hijos. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Miren. Otra cita más. Lucas capítulo 21 versículo 35. Vamos a ver cuántos santos iba a tener la Virgen María. ¿Cuántos hijos iba a tener? Escuchen. El ángel le respondió. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso. Oído al tambor. Escuchen cuántos hijos iba a tener la Virgen. El consagrado. Por eso. El consagrado. El consagrado es uno varios. Por eso el consagrado, el santo. Que nazca llevará el título de hijo de Dios. El consagrado que nazca llevará el título hijo de Dios. Es decir, el consagrado que nacerá de ti, uno solo, será llamado hijo del Altísimo. Si la Biblia dice que uno, ¿quiénes son los protestantes para decir María tuvo muchos? Entonces donde el Evangelio de hoy dice, miren, no se lo prohíban porque nadie expulsa un demonio en mi nombre y después viene a hablar mal de mí. Miren, pero el mismo Jesús dijo que estas personas iban a aparecer. Mateo capítulo 24 versículo 3. Mateo capítulo 24 versículo 3. Mateo capítulo 7 versículo 15. Jesucristo mismo dijo que estas personas debían aparecer. Mateo 24 versículo 3 nos enseña que es necesario que surjan. Y que no podemos hacer nada porque ya van a surgir y ya están. Pero debemos tener mucho cuidado. Yo dentro de poco me voy para mi país. Y ahí le dejo la enseñanza para que usted la tenga. Pero cuando le lleguen a su casa los protestantes y vengan a meterle gato por liebre a decirle mentira, dígale, no me diga mentirita que yo ya no soy chiquito. Yo ya crecí en la fe. Jesús dijo en Mateo capítulo 24 versículo 3. Como Jesús después se sentará en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron y le preguntaron en privado. Dinos cuándo ocurrirá todo esto. Jesús está hablando del fin del mundo, el fin de la historia. Señales, enséñanos Cristo. ¿Cuáles son las señales? Jesús les contestó. ¿Qué le dijo Jesús? No se dejen engañar. Primero, ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos? No se dejen engañar. Vuelvanlo a repetir una vez más. Pueblo de Guatemala. No se dejen engañar. Otra vez. No se dejen engañar. ¿Por qué o por quién? Cuando varios susurpen mi nombre y digan. Despacio. ¿Cuándo qué? Varios usurpen mi nombre. ¿Cuándo qué? Varios usurpen mi nombre. Cuando lleguen usurpando el nombre de Cristo y venimos a predicar la palabra de Dios porque Jesús nos reveló. Y venimos a hablar de Dios porque el Señor nos enseñó. Y abre un paréntesis. Hace unos días el Vaticano sacó un documento, sacó un escrito donde decía que cuando hay una aparición de la Virgen o cuando hay una revelación privada a alguien de parte del cielo, primero tiene que ser estudiada por el Vaticano y después decir que es verdad o que es mentira. Porque como la ve que por allá en otro país, no aquí, en otros lados, la gente anda diciendo la Virgen me reveló en una visión que el Papa que tenemos no es el Papa. La Virgen me reveló que la misa, la Eucaristía que celebran los padres, la misa esa normal que hacen los padres de frente al pueblo, esa no sirve, es la que sirve, la que está detrás de espaldas al pueblo. Y con esas revelaciones personales andan engañando, usurpando el nombre de Cristo, que la Virgen, que es una mentira, no solamente de los protestantes, de los católicos también pongan en pilas. Porque de los mismos católicos están saliendo personas diciendo falsedades y engaños en contra del Papa, en contra de la iglesia, en contra de los curas, en contra de todo el mundo. Tengan cuidado. Es lo que pasó ahorita en España. En España, un hombre se autonombró obispo. Se autonombró obispo y fue y se metió allá en el convento, donde la monja y por allá agarró un hombre y lo ordenó de sacerdote, uno por allá que habían votado el seminario, y fueron donde las hermanas Clarisa, y le dijeron venimos para acá y venimos a predicarle la palabra. Y las hermanas le creyeron, como 15 y 16 hermanas se quedaron allá. Ah, pues resulta que el convento lo querían vender en yo no sé cuántos millones de euros. y quería el obispo quedarse, o supuesto obispo quedarse, falso obispo quedarse con el convento. Y el Vaticano le dijo a no señor, no lo va a vender. Y están a punto de suspender las monjas, por haberle hecho caso. Eso sucedió en España, en España. Muchos vendrán usurpando, muchos vendrán, ¿cómo dice? Cuando varios usurpen mi nombre, varios van a usurpar mi nombre. Y van a decir, vente con nosotros y serás salvo. Si usted se queda en la ramera, en la Babilonia, en la prostituta, en la iglesia católica, se va a condenar, tiene que venirse con nosotros, porque Cristo dijo esto y esto. Cuando varios usurpen mi nombre. Y digan, yo soy el Mesías. Y digan, yo soy, esta es la iglesia de Jesucristo. Entonces, como la iglesia nuestra se llama iglesia católica, entonces dicen, no, esta no es la iglesia católica. Vamos a que se parezca más. Entonces colocan, iglesia de Jesucristo. Iglesia de los santos de los últimos días. Iglesia de los santos de los últimos días. Muchos vendrán usurpando mi nombre. Y Jesús le dice al pueblo del Guatemala, no se dejen engañar. Miren cómo llegan. Miren, 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 Mateo 7, 14. ¿Cómo le van a llegar a usurpar el nombre de Cristo? Aquellos que dicen, estamos con Cristo, predicamos la palabra de Cristo. Pero andan hablando peste y mal de Cristo. Miren la manera. Mateo, capítulo 7, versículo 14. Usted va a buscar primero de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Oigan. Qué estrecha es la puerta. Qué angosta el camino que lleva a la vida. Versículo 15. Ahí mismo, ahí mismo, mírenlo. Cuídense de los... Ahí viene, ahí viene. Hermanos guatemaltecos, escuchen la palabra de Dios. Cuídense. Cuídense. Cuidado, que viene. Tengan cuidado. Cuídense. De los falsos profetas. Cuídense. De los falsos profetas. De los profetas. Que son falsos. Que son engañadores. Que son mentirosos. Que van a usurpar el nombre de Cristo. Que van a llegar a sus casas. Hablarle muy bonito. Hermanito, hermanita. Qué bonito es Dios. Venga para hablarle de Dios. Pero van a usurpar el nombre de Dios. Pero van a usurpar el nombre de Cristo porque está en el nombre de Cristo. No se vuelva a confesar. Queme las imágenes. El Papa la bestia. La iglesia la ramera. Los curas son unos sinvergüenzas. Unos vagabundos. Son esto y aquello. Cuídense porque le van a llevar la contraria a la doctrina de Cristo. Cuídense. De los falsos profetas. De los falsos profetas. Miren la figura de los falsos profetas. La figura pintada, prefigurada de los protestantes en la Biblia que iban a llegar un día. Oído al tambor y paren la oreja. Que se acercan disfrazados. ¿Qué, qué? Se acercan disfrazados. Buenos días. Siete de la mañana, ocho de la mañana. ¿No le han llegado? Buenos días. Que se acercan a ustedes. Que van a ir a sus casas. Que van a ir a tocarle la puerta. Van a ser de casa. Aquí no hacen. Aquí no hacen casa a casa a los protestantes. ¿No le llegan a predicar el evangelio? Allá en Venezuela también. Bastante. Yo a veces cuando los veo pasar al frente de la iglesia. Yo digo. Ojalá y me prediquen. Va y me paro allá al frente. Ni buenos días me dicen. Buenos días. Buenos días hermanos. Buenos días. Buenos días. Como tres. A la tercera vez. Buenos días. Y dele. Se acercan a ustedes. Miren cómo se acercan. Disfrazados. Ah. Tienen un disfraz. Tienen un disfraz. Traje típico. De los protestantes. Óigalo. Se disfrazan. De ovejas. Se disfrazan. De ovejas. Así se disfrazan. Saben cuál es el traje. El traje típico. De los protestantes. El disfraz. De oveja. Buenos días hermanos. Como están. Bien. Venimos a predicarle. La palabra de Dios. Porque. Todo el que es de Dios. Se escucha. Palabra de Dios. Y eso es una dulzura. Y un amor. Nunca han oído. A un protestante. Pa' que lo oyen. Vergüenza. Vengo a hablarle de Dios. Porque el reino de Dios. Está cerca. Dios es amor. Debemos convertirnos. Porque nos vamos a salvar. Y vamos a creer en Cristo. Y Jesucristo. Es lo mejor. Y empiezan a hablar. Tan bonito. Que usted dice. Nahguara. Que bello. Habla. Y. Y cierre sus ojos. Conmigo. Y diga esta oración. Señor Jesús. Te acepto. En mi corazón. Te acepto. En mi vida. De ahora en adelante. Serás el único. No voy a tener más imágenes. No voy a tener más ídolos. Me voy a apartar de la iglesia católica. Acéptelo. Acéptelo hermano. Y el católico. Repitiendo como tonto. Lo que dice. Traje típico. De los protestantes. Se disfrazan. De oveja. Pero. Y por dentro. Son lobos rapaces. Pero por dentro. Son lobos rapaces. Como la ve usted que tiene lente. No se lo prohíban. Porque nadie expulsa un demonio. Y se pone a hablar mal de mí. Y dice Jesucristo. Eso sin vergüenza. Por fuera. Con su corbatica. Con su sombrillita. Con su biblia. Y hasta pocholín. Perfume. Se echan. Y andan por ahí. Caminando por la calle. Y las mujeres bien vestidas. Bien arregladitas. Que uno dice. Náguera. Sí. Ese es el disfraz. Por fuera. Son. Ovejas. Pero por dentro. Son. Lobos. Y miren. El versículo 24. Lo que les toca. Ahí mismo. 7. 24. Lo que les toca. Más adelante. Oigan. Así pues. Así pues. Quien escucha. Estas palabras. Versículo 21. El 24. Vamos adelante. 21. No todo el que me diga. Señor. Señor. Entrará. En el reino de los cielos. Se pusieron a predicar. Se pusieron a evangelizar. Y señor. Pa' aquí. Y señor. Pa' acá. Y Dios. Y señor. 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 Y Jesús. No todo el que me diga. Señor. Señor. Entrará. En el reino. De los cielos. Miren lo que viene. Sino el que haga la voluntad de mi Padre del cielo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos nos salvemos. Nos dejó la Eucaristía. Para tener vida eterna. ¿Los protestantes reciben la Eucaristía? No. Y nos quieren quitar la Eucaristía a los católicos. Nos dejó el bautizo para la salvación. Marco 16. 15. El que crea y se bautice. Se salvará. Y los protestantes no quieren que sus hijos se bauticen. No todo el que me diga. Señor. Señor. Entrará en el cielo. Sino el que haga la voluntad de Dios. Jesús nos dejó. Los sacramentos. Y los protestantes los rechazan. ¿Cómo vamos a ir para el cielo? Si a través de los sacramentos podemos llegar a la presencia de Dios. Podemos llegar a la presencia de Cristo. Y nos lo quieren quitar. No todo el que me diga. Señor. Señor. Entrará en el cielo. Y escuchen lo que viene. Esto no lo saben los protestantes. Pero si algún día le pueden leer Mateo 7. 21. Léanselo. Cuando llegue aquel día muchos me dirán. En aquel día muchos, no pocos, muchos me dirán. ¿Qué? Señor. 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 No hemos profetizado en tu nombre. En Guatemala profetizamos en tu nombre, Señor. Andábamos de casa en casa. De pueblo en pueblo. De comunidad en comunidad. Sembrando la buena nueva. Y llevando la palabra. Y predicando. Andábamos trabajando para ti, Señor. Un momentico. Un momentico. Un momentico. Ya, ya. No hemos expulsado demonios. Y se nos apareció el diablo por allá, Señor. Y expulsamos demonios. Y fuera Satanás. Y fuera Satanás. Y ahí echamos burbujas y espumas por la boca y la gente revolcada. Y corrimos al demonio. No hemos hecho milagros. No hemos expulsado. Demonio en tu nombre. En tu nombre expulsamos los demonios, Señor. Y también, Señor, no solamente eso. Miren. No hemos hecho milagros en tu nombre. En tu nombre hacíamos milagros. Porque en nuestra iglesia había unción, poder, gracia, sobrenatural. Y tú te manifestabas. Y sanábamos. Y curábamos. No, van a llegar allá con esa labia, Jesús. En tu nombre predicamos. En tu nombre expulsamos al diablo. Y en tu nombre hicimos milagros. Y miren, escuchen. Paren la oreja. Oído al tambor. Lo que les toca. Y a los católicos que se van con ellos. Y yo, entonces, los declararé. Le diré. Ay, qué bueno. Ustedes son los mejores obreros que yo tenía. Ustedes son los máximos con los mitos. Los maximitos. Ustedes son lo mejor que había. Yo les declararé. Nunca los conocí. Yo les declararé. Nunca les conocí. Nunca los conocí. Pero predicamos en tu nombre. Pero expulsamos demonios. Pero hacíamos milagros. Eran falsos profetas. Que andaban disfrazados de ovejas. Pero tenían por dentro piel del lobo. Ustedes se pusieron en contra de mí. Sí expulsaron demonios. Pero hablaron en contra de la Eucaristía. En contra de la confesión. En contra de la oración. En contra de repetir. En contra de las cosas que Dios dejé de encargo. Nunca los conocí. ¿Qué les va a decir? Apártense de mí. Ustedes que hacen el mal. ¿Cómo? ¿Cómo que el mal? Si eso era bueno. Apártense de mí. Ustedes que hacen el mal. ¿Saben por qué el mal? Porque le quitan a usted la oportunidad de ir al cielo con la Eucaristía. Le quitan la oportunidad de limpiar su alma con la confesión. Le quitan la oportunidad de casarse por la iglesia y mantener su matrimonio para toda la vida. Le quitan la oportunidad a sus hijos de que reciban el sacramento de la comunión. No creen en el orden sacerdotal. Eso es hacer el mal. Cuando una persona se pone a hablar en contra de Cristo está haciendo el mal. Le roban los diezmos a la gente diciendo que por allá Malakías 3.7 dice no me roben el diezmo a mí. Y ellos son los primeros ladrones que andan robando a la gente. Eso es hacer el mal. El diezmo no era para ellos sino para la viuda, huérvano y sacerdote. Deuteronomio capítulo 26 versículo 12.